La interacción temprana entre los niños y los adultos fomenta la comunicación y la capacidad de aprendizaje del niño. A medida que el niño accede a la etapa verbal, nuestro objetivo será que adquiera un nivel del lenguaje lo más complejo y multifuncional posible, tanto comprensivo como expresivo. Para ello es necesario prestar atención a todos los mecanismos responsables de la buena articulación y de la inteligibilidad del habla. ¿El Mickey o el gusano? ¿El gusano o el gusano? ¿Aquí me siento? ¿Qué viene? ¿Qué viene? Una película, Ángel, el rey león. ¿Vas a ir a ver una película con la Charles? ¿El rey león? ¿Qué pasa, Dani? Pero no hemos de quedarnos ahí, ya que en el proceso de la adquisición del lenguaje continúan vigentes los mismos principios que en la etapa anterior. Es decir, los aspectos funcionales deben primar sobre los aspectos formales. Esto significa que vamos a poner todos los medios a nuestro alcance para que el niño pueda expresarse y comunicarse a través de un lenguaje, sea el que sea. Es muy triste, sí. El Dani dice que es una película bastante triste. Tú, en casa, tienes una película de vídeo de comer. Después de comer, veremos la película de vídeo que la has traído. ¿Ah, sí? A veces será el lenguaje oral. ¿El mickey o el gusano? El gusano. Otras veces serán signos manuales o gráficos. Y en otras ocasiones será una combinación de varios sistemas. Futuro. Futuro. Regreso al futuro. Dos. Has traído. Regreso al futuro. Ahí va. Muchos niños con discapacidad motora y plurideficiencias tienen gravísimas dificultades para desarrollar un lenguaje oral expresivo e inteligible. Y algunos no consiguen el desarrollo del habla en absoluto. Pero casi todos los niños pueden conseguir establecer comunicación con personas de su entorno con la ayuda de sistemas aumentativos y alternativos de comunicación. Los sistemas aumentativos y alternativos de comunicación consisten en un extenso conjunto de elaboraciones teóricas, sistemas de signos, ayudas técnicas y estrategias de interacción que se dirigen a sustituir el habla o aumentarla, o ambas cosas a la vez. Los sistemas aumentativos y alternativos de comunicación facilitan el desarrollo de la comunicación y el lenguaje cuando no existe lenguaje oral e incluso, en algunos casos, pueden facilitar el desarrollo del habla. Por eso se llaman aumentativos, además de alternativos. Muchos niños con discapacidad motora entienden el lenguaje oral de los demás, pero precisan utilizar un lenguaje asistido para que los demás les entiendan a ellos. ¿Este domingo? ¿Este domingo? ¿Este casa no? ¿Te puede interrumpirla, Irma? Sí. ¿Qué querías, Irma? Yo... ¿El domingo? ¿El domingo? ¿Tú también hiciste una cosa interesante el domingo? Vale, ahora nos la cuenta el ángel y luego nos la cuentas tú. Oye, ¿y tú qué? ¿Has salido de casa o no este fin de semana? El domingo. He invitado ayer. ¿Ayer tuviste invitados? Está bien, ¿esto? No he surtido de casa ya. ¿Tú no has surtido de casa? Todo el domingo en casa, vaya lata. A ver el ángel, ¿qué nos cuenta? Está, vamos, este domingo... ¿Aquí? ¿Qué número? ¿El 1? ¿Y el 0, el 10? Pregunta. Los signos de uso más frecuente son los signos manuales. Carlos, la nada va a su casa. Los signos tangibles. Y los signos gráficos. Los signos gráficos incluyen signos pictográficos como el SPC, signos logográficos como el BLIS, o signos fonéticos como la ortografía tradicional. Las ayudas técnicas para la comunicación cara a cara de uso más frecuente son los tableros de comunicación y los comunicadores con habla artificial. Con estas ayudas técnicas, el niño puede indicar los signos gráficos de forma directa, por exploración visual o auditiva, o de forma codificada. También se pueden usar ayudas para la señalización, como el cabezal licornio, el indicador luminoso u óptico, o el indicador de reloj. El ordenador también puede ser una ayuda para el acceso a la comunicación escrita y a otras tareas relacionadas con la educación y la comunicación. La tapamos y cuando tú estés, me llamas. Si no hay problema, me llamas. Perfecto. Ya me llamarás. A ver, vamos a buscar aquí. A ver, mírate bien la foto. Y buscas la palabra. Ya estoy aquí. A ver, ¿has acabado la carta? ¿Sí? Vamos a ver, vamos a leerla. Pau, ¿qué tal? Soy Ángel y trabajo en el colegio... El lenguaje, además de ser una forma de comunicación entre las personas, es un instrumento para la construcción de conocimientos y para la comprensión del mundo que nos rodea. Bien, hoy vamos a reportar el tema que ya estuvimos hablando días anteriores, que era del fenómeno de la naturaleza. Y hoy lo vamos a representar en un papel, haciendo un dibujo. ¿Os acordáis de los fenómenos de la naturaleza? Sí. Sí. A ver, ¿me podrías dar algún ejemplo? La lluvia. La lluvia. La lluvia es un fenómeno que pasa. ¿Os acordáis de esto? El niño consigue información sobre las cosas y sobre la organización de la sociedad en que vive, gracias a sus gestos, a sus vocalizaciones, a sus palabras y frases, a sus preguntas y a todo aquello que provoca que los demás hagan comentarios, confirmen si la palabra empleada es la adecuada, amplíen su significado y transmitan conocimientos sobre el bagaje cultural acumulado. Bueno, pues ahora ya tenemos una idea. ¿Alguien más tiene alguna idea? Tú tienes otra idea. A ver, ¿me cuentas tu idea? ¿De qué zona? De esta zona. ¿Qué número? El cero. Vas a deletrear. Bien, dime. De esta zona de aquí, ¿qué número? El seis. Sí. G. ¿De esta zona de aquí? El cero. El cero. Gal. De esta zona. El tres. Gal. De esta zona. ¿Qué número? De esta zona de aquí. ¿Qué número? El ocho. Y. Gal. ¿De esta zona? No. De esta zona. ¿Qué número? El seis. Granizo. Ajá, el granizo es otro fenómeno que estuvimos comentando el otro día. El niño que no puede hablar, a menos que se le proporcione un medio alternativo para expresarse, se pierde también todas estas oportunidades de aprendizaje en un entorno natural. ¿Y hoy qué vas a dibujar tú? ¿Y hoy qué vas a dibujar tú? De esta zona, ¿qué número? El cero. A. De esta zona de aquí. ¿Qué número? El ocho. A. De esta zona, ¿qué número? El dos. El cero. Y de esta zona, el cinco, arco. Arco iris. Bien, ahora vamos a poner el nombre y el título de vuestro dibujo. ¿Eh? A ver, Anja, ¿tú cómo vas a titular el dibujo? Crozo de arco iris. Perfecto. Lo vamos a escribir ahora en el ordenador. ¿Vosotros cómo lo tenéis? ¿Has puesto el título ya? Venga. Yo sí. ¿Tú sí? Pues sí. A ver, ¿qué título has puesto? El viento sopla. Es muy importante que en cualquier momento el niño disponga de un sistema que le permita expresarse y de un entorno material y social que fomente el uso de este sistema. ¿El título? Yo. ¿Tú? Dani. Venga. Toma. Ya puedes coger el papel. ¿Arriba o abajo? Abajo. Allí. ¿De aquí? Vale. ¿Iquierda? Ya está. Ya está. Muy bien. Dáselo a Luis. A ver, Luis. Muy bien. ¿Por qué no pones el día también? Sí. Dime, ¿tú es que ves? A ver, Luis. Sí. Sí. Buen día. Buen día. Buen día. Hola. Buen día. ¿Cabe aquí? Sí, no lo veía. Mi madre del arte que se sentía en un sitio, sí. Ahora lo cojeremos y en el colegio. Fantástico. Fantástico, ¿eh? Muy bien. ¿Cuántas cosas resultan? Autor de la época. Mira. Claro, mira. Mira. Bien. Estudiamos en la casa. Fantástico. Fantástico. Los temas aumentativos y alternativos de comunicación son de gran utilidad para los niños con discapacidades motoras o de otro tipo. La fuerza de la sangre. Esto no ha probado. ¡No! ¡No! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!